La Guerra Mundial del Pan, preámbulo de la guerra del agua potable. Medio ambiente, calentamiento global. Gracias por apoyar nuestra compañía SOS Agua. ¿Usted vive en un área donde 24 horas al día sale agua potable de su llave? ¿Sabe que California, Texas y estados como Nevada están en una crisis de agua con lagos y ríos como el Coronado River casi seco? ¿Usted es consciente de la cantidad de líquidos tóxicos que se vierten al agua en hogares e industrias y que luego deben ser tratados en plantas que deben limpiar el agua para regresarla a nuestros hogares? ¿Sabe usted que los ríos en Europa están secos y que los niveles de calor han llegado a límites peligrosos? ¿Sabía usted que los efectos de la aceleración del cambio climático los estamos viviendo ya y que nuestra tarea es actuar con cambios en nuestro estilo de vida para poder hacer vivible el planeta para nuestros hijos? ¿La deforestación sabe la relación de los bosques, selvas y páramos con la producción de agua? ¿Sabe la razón por la que los árboles son importantes para controlar la polución del aire? ¿Sabe la importancia del Amazonas en el equilibrio climático? Crisis alimentaria ¿Sabe usted que el mundo está viviendo la mayor crisis alimentaria de muchos años? ¿Sabe que esta crisis en gran parte se debe a la alteración del clima por los efectos de la aceleración del cambio climático? Autosuficiencia alimentaria ¿Sabe usted que después de la pandemia se rompieron los canales de distribución de alimentos a nivel mundial y que después de mucho tiempo de globalización ahora cada país y cada región del mundo está preocupada por ser autosuficiente? Las sorpresas de este siglo XXI no paran aunque sean sorpresas solo para algunos porque analizando los antecedentes algún día iban a hacerse realidad cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción para no hablar de la pandemia que puso a temblar los cimientos de la civilización humana los siguientes sucesos parecen una cascada de titulares sacados de una película apocalíptica hay una guerra que no estaba presupuestada en Europa cuando se pensaba que la humanidad había superado estos errores esta guerra podría tener muchos nombres podría ser llamada la última guerra por el petróleo pero también podría ser denominada la guerra del pan por el efecto de escasez mundial que es resultado del trigo y otros cereales de los que son exportadores dominantes los países enfrentados mientras nos encaminamos hacia una nueva guerra fría donde no solo hay dos polos sino que hay tres o más fuerzas en acción no para la batalla por dominar la producción de semiconductores, software y tecnología alimentos, metales y otros productos determinantes para ser potencias mundiales en tiempos de la cuarta revolución industrial todo esto nos pone en situación para hablar de una posibilidad de guerra ante un producto vital como el agua con lo que pasa hoy no es un chiste imaginarse los titulares como este detenido buque con un pan francés ilegal en momentos en que tratan de negociar la salida del trigo de Ucrania ante lo inminente de una escasez mundial y de paso una posible hambruna aunque hay titulares que ocurren hoy y que a veces ignoramos ONU alerta de una catástrofe por esta sed global de alimentos en diciembre de 2020 el agua comenzó a cotizarse en la bolsa de valores este último titular no es algo trivial, no es una noticia cualquiera significa que el agua potable está llegando a sus límites de disponibilidad y ya se está convirtiendo en una commodity más que suma a los otros como el petróleo, el gas natural, el café, el trigo que tendrán un precio y se contradice al hecho de que el agua es considerada un derecho fundamental por las Naciones Unidas hay quienes hacen memes y caricaturas donde se ven soldados protegiendo un carro tanque cargado de agua no es por causar pánico, pero vamos hacia eso de la comodidad de nuestras casas en grandes ciudades no nos damos cuenta de la crisis que avanza en muchos lugares del planeta la primera mega ciudad del mundo que vivió la crisis del agua fue Ciudad del Tau las autoridades le pusieron fecha al desastre, 22 de abril del 2018 ese día la urbe se quedaría sin suministro de agua por la sequía Ciudad de México y Sao Paulo son las mega ciudades más próximas a una crisis de agua según expertos y seguramente la lista crecerá poco a poco en ciudades capitales, ciudades intermedias y poblados tienen día a día problemas complejos para llevar agua potable a sus habitantes veamos un ejemplo de cientos o miles en el mundo California tiene una crisis de agua, pero el uso aumenta defensores dicen que los funcionarios se centran en el problema equivocado CNN crisis por falta de agua potable en Texas hay quienes la recolectan de techos y goteras NPC Universal Monterrey y Nuevo León se está enfrentando actualmente a una crisis por la falta de agua que ha derivado en cortes en el suministro, medidas para resumir el consumo aumentos en las tarifas y hasta multas por regar el jardín y lavar el auto utilizando agua potable Zacata El apocalipsis del agua, la crisis que viene para evitar que el agua se acabe y con ello la vida son necesarias acciones inmediatas Los cortes por día serán cada vez más comunes hasta que ésta tenga que ser suministrada por el gobierno en raciones mucho más pequeñas de las que utilizamos actualmente La industria utiliza más de 14% del consumo de agua mientras que la agricultura emplea 70% Ambos sectores explotan mantos acuíferos para producir los bienes que luego venden al consumidor El problema de las concesiones que se otorgan a la industria es que el costo de este líquido no es el que debería tener sino uno mucho más barato Gaceta UNAM México Y aquí encontramos otro gran problema Las grandes industrias necesitan mucha agua para producir Y no son solamente las grandes compañías de refresco y cerveceras Hemos sabido cuánta agua se necesita para producir las telas de gin o para producir el litio de las baterías Para tener un contexto más preciso Este es un texto de la UNESCO Se calcula que el volumen global del agua dulce en estado líquido menos del 1% de todo el agua de la tierra es estado líquido en forma de hielo o vapor Es de 10.6 millones de kilómetros cúbicos Aproximadamente el 99% de este volumen son aguas subterráneas La extracción de agua dulce, de causas de agua, lagos, acuíferos y embalses artificiales han aumentado drásticamente durante el último siglo Y siguen aumentando en la mayor parte del mundo Al final, el punto es que el agua potable es un recurso que se agota En muchos lugares del mundo, las fábricas de bebidas azucaradas monopolizan el agua Y las poblaciones locales toman esas bebidas porque es más barato que conseguir agua potable Dando lugar a pueblos originarios y campesinos con graves problemas de obesidad No esperábamos una guerra en Europa en el siglo XXI Lo que nos hace preguntar ¿Qué tan lejos estaremos de tener guerras por el agua? Ya hay pequeñas guerras entre probaciones, entre ciudades Los ríos se contaminan y los páramos que son fábricas de agua Sucumben ante la minería y el mal llamado progreso Que hace crecer las ciudades devorándose el campo y la habitación natural Pasaremos de la guerra del pan a la guerra del agua Muchas gracias a todos por apoyar la campaña empresarial de nuestra revista Empresarial Magazine Desde el mes de junio hemos estado creando conciencia social a través de la gran crisis humanitaria Que se va a desarrollar por los próximos meses, si no años Por la falta de este preciado, preciado mineral que necesitamos todos para vivir Yo apelo a llegar al corazón de todas las mujeres, los niños y las personas que quieran contribuir en nuestra campaña Para ser una voz unísona, para generar un movimiento realmente conciencia De cómo preservar y de cómo proteger los reservarios de agua potable Es importante para nosotros como humanidad unirnos en una causa común Que representa la vida de millones de seres humanos Que el día de hoy no tienen acceso a agua potable en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!